¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no lo va a hacer en la Conmembol Libertadores? Hay equipos que a lo mejor nadie tenía en cuenta y sin embargo han llegado a estas instancias. ¿Y quién te dice que no sigue habiendo sorpresas? Así se va a parar el equipo dueño de casa. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo y ya veremos lo que hace en adelante. Así se va a parar en el campo el 9 de octubre. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Atentos que esto puede ser peligroso. Ahí va en el segundo palo. Y no hay mucho para decir de esta jugada. ¡Pareiro! ¡Hermosa asistencia y peligro! A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. ¡Franco! ¡En el libertad! Y sí, el gol lo estaban buscando y por fin lo consiguieron. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. ¡Franco! ¡Franco! Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Han perdido la chimbomba. La hace bien, ahí queda la bocha. Ahí saque de manos. Pon el cuerpo, bloquea bien la pelota. ¡Vareiro! Hay oportunidad de subir por el costado. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Se aleja nada más. Son dos goles de diferencia. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Toma, Ileta! Ha parado muy bien el arquero. Daniel Bocanegra. ¡Buen pase ese! Tremendo ataque perimetral, pero no hay profundidad por ahora. La pelota no tiene dueño. ¡Ojo que trae compañía! Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo. Tienen la bocha y se van volando. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Enorme la tajada. La pelota se va lejos. Y al final de todo, la pelota termina escapando. Si hay córner. ¡Buen pase! Se viene el tiro de esquina al área. Buena tajada sin sobresaltos. Vareiro. Hay offside en esa jugada, ¿sí? Adelantado, además. ¡A este no lo pueden parar o qué! Y el defensor que logra cruzar bien. ¡Hermosa barrida! ¡Fenomenal el pase! ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Se escapó solo, Mario, con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. El partido por ahora, 2 a 1. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Y nos vamos ya con el arranque del partido. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Arranca ya la segunda mitad! No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Espinosa. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Espinoza. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no les puede hacer daño. esta es una cátedra de fútbol juguetea con el rival a puro toque vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase Lucas Nazarino llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Vareiro en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro que bien como ha llegado el cierre ahí están buscando el contraataque los están agarrando mal parados en este lo van a castigar pero esto que no prospira de aquí en más 30 minutos le quedan al partido y le pega ha bloqueado bien el balón se ha quedado con el balón y ahora que hace esa pelota iba adentro y se cruzó hasta ahí llegó el peligro hay tiro de Gina atención que se viene una sustitución tiro de Kira ahí nomás clarísima oportunidad fenomenal el arquero justo cuando las papas queman es cuando surgen las figuras va la pelota desde el córner a la olla saca la pelota después del córner bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido sigue ganando terreno con la pelota le pega gol y uno más para conseguir tranquilidad en el marcador y ahí lo vemos Marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ahí se viene y si se ni menos clava pero perdieron la pelota Vareiro Héctor Villalba no hay obstáculos para avanzar a sacar la pelota desde el córner mueve cerca la pelota nada sería mejor que un contraataque en esta situación y ahí está tiene la bocha otra vez ahí le queda puede ser puede meterla gol vamos a ver del nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron tres dos por el momento y todavía me parece me parece que veremos más Espinosa andaron a volar la pelota mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón elevando plegarias van al ataque buscando igualarlo entra bien y la pelota sale disparada estaba en fuera de juego transporte el balón transporte el balón muy buen atajado un gran movimiento del arquero que evita que el golpe sea mayor me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado córner cruzado córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán tiro de esquina fácil a los guantes y ahí está se ha terminado el partido miren que fiesta como celebran los locales Marito y no es para menos aunque nada está decidido llegarán a la vuelta con enormes posibilidades y después de 90 minutos logran un gol de diferencia no es mucho pero ayuda de esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera formidable actuación y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó ¡Gracias!